Ahora mismo hay varias personas dentro de las casas que no han podido salir desde ayer a la mañana. Llevan ahí dentro, que no pueden salir porque en caso de que salgan les identificarían y no podrían volver a entrar a sus viviendas. Entonces están encerrados dentro. La familia sí que ha podido salir y volver a entrar, pero no le dejan ir acompañado de nadie. Nosotros anunciamos ayer que había varias viviendas aquí liberadas por el sindicato de vivienda, que habían entrado y nos habían llamado para poder organizarse con nosotros. Y nosotros montamos un ausolano un poco para ayudar a llevar diferentes cosas, tipo colchones, mantas y este tipo de cosas aquí al piso y poder adecentrarnos un poco para poder vivir. Una vez lo hicimos público en torno a las doce y media, ya a los diez minutos, quince, vino la policía municipal y entró y puso un control de acceso. En un primer momento intentamos hacer un desahucio ilegal que con la gente que estábamos aquí en Ausolán y un poco fuera se consiguió parar. Entonces a mucha gente que estaba viviendo, que llevaba días viviendo aquí, no les han dejado volver a entrar y no les han dejado volver a ir a su vivienda, básicamente. Lo que están haciendo es ilegal y no tiene ningún tipo de sentido. Es una forma de desocupar que es propia de empresas de desocupación fascistas y que la policía municipal estaba utilizando las mismas técnicas. Es algo silencioso, que no quieren hacer ruido, no es un desahucio como hemos visto los pasados años ni esto, sino una forma silenciosa, sin hacer mucho ruido y querer echarnos de nuestras casas. En estas viviendas hay tanto gente, hay como familias con niños, como gente que se quería emancipar. Son familias que han probado todas las vías posibles para poder encontrar una vivienda, tanto todas las vías legales a su disposición, tanto el acceso de la subinsa como las viviendas de emergencia, como un poco en servicios sociales tienen clara su situación. Y no les han dado ningún tipo de alternativa, más allá de un hotel unos días o algo así, y luego que no queda en nada. Entonces, nos han visto en otra tesitura que ocupar una vivienda, entrar a vivir ahí y hacer de eso su vivienda. No hay una alternativa real por cómo están las cosas de situación en Pamplona ahora mismo. Y aparte, la gente joven que se quiere emancipar no tiene un acceso real a la vivienda por los precios exagerados que hay en el mercado libre y las pocas ayudas que reciben. Queremos denunciar cómo estas viviendas del Ayuntamiento, en concreto de la empresa privada PCH, Pamplona Centro Histórico, llevan vacías la mayoría varios años y no se les ha dado un uso real. Cuando hay una necesidad real de vivienda en Pamplona, como hemos visto con las familias que están viviendo ahí, que han acudido a los diferentes recursos que se da desde el Ayuntamiento o desde las instituciones públicas y no se les da una solución real a su problema. Queremos hacer un llamamiento a la gente para que venga para mostrar su apoyo, tanto a la gente que está adentro como para denunciar la actitud del control de acceso que está estableciendo la Policía Municipal con el favor de PCH. Queremos defender el acceso universal gratuito y de calidad a la vivienda y por ello llamamos a todo el mundo a organizarse, tanto que venga aquí como que esté atento a los próximos días a los llamamientos que salgan desde el Sindicato de Vivienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!